¿Alguna relación intensa que la hayas manifestado y la hayas vivido? Es una casa grande, estoy afuera de ella. Es una casa color amarillo, ocre, republicana. Veo esclavos, parece una plantación de algodón. ¿Tú estás adentro o afuera? Estoy afuera. Estoy solo. ¿Esperas a alguien que salga de la casa? No, yo tengo que entrar a la casa. Un negro no me deja entrar. Decentemente me dice que no entre. Lo tiro a un lado. ¿La época la reconoces? 58. ¿Y los dos primeros números? 16. ¿Hay alguien, una dama, que te interese en esa casa? Sí, mi esposa, Margaret. ¿Y tú cómo te llamas? Blanquín. ¿El país lo reconoces? ¿Dónde está? La Gran Unión. ¿Tienes familia? No. ¿Cuánto llevas de casado? Seis años. ¿Eres el dueño de la hacienda, de la plantación? Sí. ¿Tienes mucho dinero entonces? No. Tengo interés por saber una cosa. Si la plantación es tuya, ¿por qué el negro no te dejaba entrar a la casa? Algo iba a encontrar adentro. Mira bien a ver qué encontraste adentro. Entro y la mujer no me deja pasar. Es mi cuñada. Me evita subir las escalas. Subo las escalas. Ella habla duro. ¿Puedes escuchar qué dice? No suba. Es mejor que no subas. ¿Hacia dónde te diriges ahora? Al corredor del fondo. ¿Ahora qué observas? Una puerta. Es doble la puerta. Está con llave. Nunca, nunca está con llave. Y está. Es mi hermano. Está con ella. No sientas temor ni ansiedad. Basta con que cierres tu puño derecho y desaparece tu ansiedad. Puedes mirar la escena desde otro ángulo. Tratan de ocultarse. Me enojo mucho. Quiero matarlos. Salgo de la habitación corriendo. ¿Qué más sucede ahí? No sé. Todos ven cómo salgo corriendo. ¿Y sales de la casa? Sí. ¿Y a dónde te diriges? Hacia el bosque. ¿Qué pasó con tu esposa y tu hermano? No sé. Revisa tu vida a ver si en algún momento tuviste conflicto de sentimientos por una novia con un hermano. ¿Alguna mujer que querían ambos, un hermano y tú, que era novia tuya o novia de él? ¿Y a ti te gustaba? Viceversa. Hay una cuenta. Ellos están sentados en la banca. Mil setecientos seis. Mil setecientos seis en Versalles. No, no es en Versalles. Cerca. ¿Algún pueblo? Más bien como un palacete. ¿La muchacha es novia de tu hermano? Sí. ¿Y a ti te gusta? Sí. ¿Y él lo sabe? No. ¿Ella sabe que tú la quieres? No lo sé. ¿Nunca se lo has manifestado? No. ¿Quieres viajar un poquito en ese periodo de la vida a ver si tu hermano se casa con esa muchacha o a ver qué sucede? Sí se casa. ¿Y ahora que tú eres el cuñado, te sigue gustando la muchacha? Yo me fui. ¿Puedes ver para dónde te fuiste? A unos viñedos. ¿A trabajar allí? No, no trabajo. ¿De qué vives? ¿Con qué te sostienes? Tengo renta. ¿Tu papá o tu familia era adinerada? Poderosa. ¿A qué se dedica tu padre? A nada. ¿También tiene renta? Sí. ¿Alguna herencia de algún abuelo? Derechos del gobierno. ¿Puedes saber qué clase de derechos y por qué? Nunca me interesó. ¿Tú fuiste al colegio o a la universidad? No. ¿Qué estudios tienes? Educación privada. ¿Hablas algunos idiomas fuera del francés? No. ¿Solo francés? Algo de latín. A modo de ejemplo, ¿podríamos darme un saludo en francés y otro en latín? No me sé. ¿Y en latín cómo podría ser eso? No me gusta. ¿Quieres decirme un poco más en francés? Adiós. Y el amor a Dios. ¿Qué año es? 1707. ¿Me puedes traducir lo que dijiste? Adiós al amor. ¿Te referías lógicamente a tu novia? No fue mi novia. ¿Y todavía la recuerdas? Sí. ¿Puedes continuar un poco en ese periodo de tu vida a ver si tú consigues novia y te casas? No. ¿Nunca qué? Nunca me caso. Nunca te casas. ¿Puedes o deseas ver cómo terminas esa vida? Estoy ebrio. Mucha huya. Mujeres. Es de noche. ¿Tu salud es buena o estás enfermo? Siempre cuido mi salud. Estoy muy deprimido. En la calle empedrada. Resbalo. Me duele la cabeza. ¿Te golpeaste en la cabeza al resbalar? Sí. ¿Quieres morir ahí donde estás? Ya morí. ¿Qué estás viendo en ese momento? Veo una curva como un cacho de luna hacia abajo, pero no distingo qué es. ¿Puedes ver tu cuerpo? No. Estoy tratando de identificar la figura. ¿Te sientes agradable donde estás? Normal. ¿Sientes que flotas o no? No, no, no. Es algo en madera y muy grande. Es un barril. Es un barril de vino grande. Y hay varios. Un olor a humedad. ¿Estás solo o hay alguien contigo? A la distancia hay un niño corriendo. Entonces, habías muerto hace un momento. Quiere decir que ya volviste a encarnar. ¿Puedes calcular más o menos cuánto tiempo en años demoraste para encarnar? ¿O en meses? No se sabe. En esa época en que estás allí con los barriles, ¿eres hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Puedes saber tu nombre? ¿José? José. Diciéndome el año, hacemos cuentas aquí y calculamos más o menos cuánto tiempo duraste en el estado espiritual. No sé el año. Soy muy ignorante. ¿Cuántos años tienes? He perdido casi todos los dientes. ¿Cuántos años tienes más o menos? ¿Cuarenta y seis? ¿Cuarenta y seis años? No, no soy mendigo. ¿No eres mendigo? ¿Qué eres entonces? Verifico que no hayan goteras en los barriles. ¿Y estás en qué país? No lo sé. ¿Eres adinerado o pobre? Pobre. ¿Viver de un sueldo? No es sueldo, es derecho a comida y a dormida. ¿Derecho a comida y dormida nada más? ¿Eres casado o soltero? Fui casado. ¿Casado? ¿Tienes familia? Una hija y un hijo que murió. ¿Eres feliz en ese matrimonio? No, soy viudo. ¿Puedes regresar un momento en ese periodo de tu vida a cuando estabas casado y ver si eras feliz? Sí. ¿Qué haces con tu esposa los fines de semana? ¿Sale en algún sitio? No hay fines de semana. No hay fines de semana. ¿Tienes que trabajar todos los días? Sí. ¿Y tu casa es propia? No. ¿Dónde vives? Cerca del viñedo. Cerca del viñedo. ¿El dueño de la plantación les proporciona alojamiento? Creo que sí. Tengo interés por saber cómo terminó esa vida tuya y quiero interés por conocer el paso al plano espiritual. ¿Quieres viajar al momento final de tu vida, de esa vida? ¿Usas gafas? No, no existen gafas. No existen gafas. ¿Y qué año es? ¿Qué época? Ahora sí la puedes distinguir mejor. Ya eres viejo y ya sabes en qué año estás. No lo sé. No conozco los años. No conoces los años, o sea que no fuiste a la escuela. No. ¿Y estás enfermo? ¿Vas a morir de qué en ese momento? Cansancio. Casi no siento nada. Casi no sientes nada. Me sueltan agua en la boca. Siento humedad pero no trago. Siento humedad pero no traga. No puede tragar. Y tampoco quiero. Y tampoco quiero. Mucho frío. ¿Ahora qué ves? Una espera. ¿Una espera? Espera. ¿Una espera? ¿Qué estás esperando? Terminar. ¿Qué te falta terminar? Morir. Ah, pensé que ya habías muerto. ¿Y quién decide el momento en que debes morir? No sé. Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Dónde estás ahora? En la luz. En la luz. ¿Flotas? ¿Hay algún ser familiar, querido, que sienta su presencia allí? ¿Están todos? Están todos. Pero me imagino que no todos porque hay algunos que ya están encarnados. Entonces no pueden estar allí. No hay tiempo. Ah, ¿ustedes no tienen tiempo? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Entonces todos los seres están allí simultáneos. ¿Tiene alguna explicación eso desde el punto de vista para nosotros los encarnados que ustedes en este momento allí no tengan tiempo, que prácticamente estén en presente y que nosotros acá sí tengamos tiempo? ¿Cómo se explicaría eso? No lo sé. Es distinto. Es distinto. O sea que en este momento donde tú estás, estás en presente. Estoy. ¿Tienes algún mensaje que hayas aprendido de esas dos vidas anteriores tuyas? Cuando eras en Francia muy adinerado, te fue mal con la novia de tu hermano. Sufrí de silencio. El respeto a los demás. ¿Y en la vida que acabas de pasar cuando eras viudo y trabajabas en esos viñedos, ¿aprendiste alguna lección? La paciencia. ¿Y en la vida en que tu hermano estaba con tu señora en la hacienda y tú saliste corriendo, ¿en esa vida aprendiste alguna lección? El dolor de sangre. ¿Y cuál es el mensaje que no lo entiendo? El hermano es hermano de sangre. Pero no más. Entonces, en el plano espiritual, los conceptos de hermano, padre, hijo, ya no existen. No. ¿Cómo se manejan entonces esos conceptos en el plano espiritual? No se manejan. No se manejan. Otra pregunta que dejé pendiente, ¿de cuántas entidades o seres costa un grupo? Un guía, ¿cuántas personas, o yo no sé cómo les dicen ustedes en el plano espiritual, si ustedes se llaman entidades, espíritus, personas, no sé cómo, el guía, ¿cuántas personas maneja? Somos seres. ¿Son seres? ¿Ustedes de cuántos seres costa? No sé. ¿Tu grupo más o menos de cuántos seres costa? No sé, no importa. No importa. ¿Quieres viajar al momento de tu vida en el que consideras comenzó tu temor a expresar tus sentimientos a alguien? ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué ves? Casas viejas. Y hay algo de madera. Al centro. Son muebles de castigo. No, no entiendo. Me estiran. No entiendo por qué. ¿Y la ciudad donde estás, cómo se llama? Cartagena. ¿Y el año? 1810. 1810. 1810. ¿Y fue que expresaste tus sentimientos a alguna persona? Es la Inquisición. La amaba. Es la hija de un señor muy poderoso. Y se burlaba. ¿Se burlaba de ti la muchacha? Sí. ¿Y por qué se burlaba de ti? No lo sé. ¿Tú eras pobre? Sí. ¿Y el señor era poderoso? Sí. ¿Consideras entonces que el señor te delató a la Inquisición? No. ¿La muchacha acaso? No lo sé. Allí en la Inquisición donde te están estirando, ¿qué te piden que hagas? ¿Qué debes confesar? ¿Qué hice? ¿Qué dice quién? ¿Qué hice? A que digas qué hiciste. ¿Y tú qué dices? Yo nunca la toqué. ¿Tú nunca qué? Nunca la toqué. Nunca la tocas. ¿Consideras que a la muchacha le pasó alguna cosa? No. ¿Alguien la embarazó? No, no, no. ¿Acusaron a la muchacha de estar tal vez endemoniada? Se burla de mí. Se burla de ti la muchacha. ¿Y el que te está estirando es algún civil o algún sacerdote? ¿Un civil? Un civil. Y hay un monje grande o un cura de edad preguntando, sentado. Y otros dos, a los lados, son escribiendo. ¿Y ellos no se conmueven de tu dolor? No. Y no estoy solo. ¿Hay más personas allí? Sí. Hay mucho lamento. Mucho lamento. O sea que hay otros elementos de tortura. Sí. ¿Qué más hay allí? En todas las formas. En todas las formas. Contra la pared, en el suelo. Unos armazones muy raros. Son... ¿Adrientes? Madera. Varias maderas concentradas en un lugar. Al estilo de unas palancas. Que dan vueltas. Y jalan cadenas. Y echan líquido caliente. ¿Le echan líquido caliente a quien a las personas? Sí. Y azotan. Huele a orines. Pero no se supone que son sacerdotes que deben pregonar el perdón, el amor a Dios y no hacer daño a nadie. No. Entonces... Nunca han hablado de eso. ¿Qué te causaron al estirarte? Me desgarraron los brazos. Te desgarraron los brazos. ¿Y te soltaron o falleciste ahí? Quedaba inconsciente. ¿Consideras que lograste salir de ese sitio con vida o ahí terminaron tus días? No me demoré mucho. ¿Te demoraste mucho en el mismo sitio? Sí. ¿Y no había chance de que tú confesaras alguna cosa si fuera falso para que te dejaran en libertad? ¿Y qué? ¿Decir qué? Decir que sí o que yo no sé qué. No se me ocurre nada en este momento. ¿Sí qué? Sí. Sí. Tienes razón. Sí qué. ¿Volviste a ver a la muchacha en algún momento? No. ¿No? No volví a salir de ahí. ¿No volviste a salir de ahí? Duele mucho. ¿Qué te están haciendo ahora? Cristina. ¿Quieres ir un momento al plano espiritual que te voy a hacer unas preguntas? ¿Qué se denomina maldad y qué se denomina bondad? ¿Por qué hay hombres malos y hombres buenos? ¿Por qué hay maldad si en el plano espiritual todos son buenos? ¿Por qué cuando encarnan, unos encarnan malos y otros buenos? No hay maldad. No hay maldad. No hay bondad. No hay bondad. Entonces... Y están los dos. Y están los dos. Explícame lo más que puedas eso, porque acá en el plano encarnado, yo veo, por ejemplo, a un Pablo Escobar haciendo mucho daño, mucha maldad. Entonces no entiendo por qué un ser... ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? Yo lo veo. Desde mi punto de vista, yo veo que un Pablo Escobar hizo mucho daño a la gente. Mató o veo una guerra en Yugoslavia matando niños, personas inocentes. Para mí, eso es maldad. ¿Y él qué ve? Él. ¿Quién es él? Pablo. ¿Qué ve Pablo? Tienes toda la razón. Se pasa y pronto te mora la cárcel. Te mora la cárcel. ¿Algún paisaje en especial te atrae en el mundo? No. ¿Alguna fobia? Tampoco. ¿Algún miedo específico? Miedo a la muerte, miedo a la soledad, al oscuro. Ajá. Es como en un sótano. Distingue si las paredes están húmedas o secas. No veo, solo sé que siento humedad y hago fuerza. ¿Los pies los puedes mover? Sí. ¿Estás descalzo o sientes que estás calzado? Estoy calzado. La luz que hay no es suficiente para ver cómo estás vestido. No, no. No veo nada. No escuchas ningún ruido para darte cuenta si hay alguien más en ese sitio contigo. Echo. Si sientes temor te voy a enseñar algo. Si sientes miedo o temor donde estás en este momento, bastará con que cierres tu puño derecho. Ciérralo. En el momento en que cierres tu puño derecho, te sentirás más profundamente relajado y el temor, la ansiedad, desaparecerán inmediatamente. Podrás flotar fuera de tu cuerpo y mirarte desde lejos para analizar la situación desde otro ángulo. Ahora, yo puedo enviarte algo de luz para iluminar el sitio donde estás y me lo puedas describir. Uno, estoy comenzando a iluminar. Dos, la luz es mayor en este momento. Tres, ahora te he enviado luz. Es una especie de cueva circular, descendiendo, no son escalas, es bajada y mucha humedad. Me empujan tres hombres, yo no quiero ir. Los tres hombres que te empujan, ¿puedes decir cómo están vestidos? Son unas, son pascafés de tela, tienen gorros cortos, pelo largo, camisones blancos, con cordón en el cuello. ¿Puedes distinguir si estás en un castillo, si es una mazmorra en algún castillo? No lo sé, tiene, tiene forma de mazmorra. Mira bien cómo estás vestido y cómo estás amarrado para tratar de identificar la época. No estoy amarrado, me llevan a la fuerza. ¿Tus zapatos cómo son o tu ropa? Una camisilla café, larga, pantalón suave de tela como de algodón. Y unas zapatillas café que son como cuero suave, amarradas con un cordón a la altura del tobillo. Pelo largo. ¿De qué color el pelo? Castaño. ¿Tu edad la puedes saber? 26, 27 años. 27 años. Si quieres, puedes preguntar a tus captores, a esas personas, para que ellos te respondan cómo te llamas. Entonces, trata de averiguar tu nombre. No me responden. Viaja un poco más adelante en ese momento de tu vida, hasta que estemos por fuera de ese sitio, para distinguir el paisaje y ver si estamos en Europa, América. Hay mucho animal. ¿Animales grandes o insectos? Ratones, ratas. Me duele mucho la pierna izquierda. Ya sabes, basta con que cierres el puño y no sentirás el dolor, porque podrás analizarte desde otro ángulo. Puedes ver qué pasa en tu pierna izquierda. Tengo una gran herida. Tengo las manos amarradas. El olor es de hondo. O sea, que estás prisionero en otro sitio, entonces. Es algo oscuro, no se ve nada, nada. ¿Puedes averiguar qué te causó la herida en la pierna? Eso es como que si hubieran dado un golpe con algo, me desgarraron la pierna. Entonces, sal de allí y adelántate un poco más adelante en esa vida, hasta que estés, ojalá, afuera, que no estés adentro. Y tranquilo, yo tengo tu puño. Estoy liviano. Más bien retrocede un poco en esa vida, retrocede un poquito hasta los días finales de tu vida. ¿Qué sientes? Me falta la respiración. ¿Por qué te falta la respiración? Mucho, mucho frío. ¿Está solo alguien contigo? No lo sé. ¿Está oscuro? No me siento. ¿Crees que estás herido? Mucho frío. Sí. Muy, muy difícil respirar. Sí. ¿Puedes ver tu edad? Trato. Trato y no puedo. Sí. Ya sabes, puedes mirarte desde otro ángulo. Puedes salir y flotar fuera de tu cuerpo para que te mires a ti mismo, pero no sientas la emoción. Estoy en el piso. Las manos encadenadas, colgadas. Una posición muy incómoda, muy sucio, muy herido. El piso está todo, todo mojado. Ahora, ¿qué sientes? ¿Dónde estás ahora? Estoy en un espacio blanco. ¿Estás bien allí donde estás o sientes dolor, frío o calor? No, es una paz muy grande. Me siento flotando. Estoy en medio de una luz. La luz, ¿sientes que te atrae o vas hacia ella? Estoy en ella. ¿Sientes algún sonido? No. ¿Sientes la presencia de alguien que te acompaña? Siento movimientos. ¿Pero los puedes ver? No. ¿Puedes ahora tratar de observar tu cuerpo? ¿Cómo eres? No soy. No tienes cuerpo. Y aún así te sientes muy bien. ¿Puedes explicarme algo que no entiendo? ¿Cómo es posible que no teniendo ojos, no teniendo oídos y no teniendo cuerpo, puedas sentirte bien y puedas determinar que hay una luz y que te sientes muy agradable en ella? No estoy en la luz. ¿Dónde estás ahora? Es cálido. ¿Eres niño o niña? Niño. ¿Puedes averiguar tu nombre? No sé. ¿Dónde crees que estás? Escucho música. ¿Qué clase de música escuchas? Música suave. ¿Puedes adelantarte un poquitico, un poquitico en ese momento de tu vida a ver qué sucede? Algo pasó. Me falta algo. No siento movimiento y empiezo a enfriarme. Me falta algo que me da vitalidad. ¿Puedes ver luz? No. ¿Distingues algunas personas contigo? No, no hay luz. Estaba en el mismo lugar. Siento frío a mi alrededor. Sí, flotando. ¿Qué más puedes decir de dónde estás en este momento? ¿Qué me puedes describir ahí en ese momento donde estás flotando? ¿Distingues a alguna persona contigo? ¿O la sientes? Hay mucha gente. ¿Hay luz? Es una luz en una dirección. Fluimos en ella. Es muy agradable. Voy más rápido. ¿La vida que acabó de pasar te dejó alguna enseñanza? No. ¿Y la vida anterior cuando estuviste preso te dejó alguna enseñanza? ¿Qué mensaje sacaste de la vida cuando estuviste preso? La incomprensión. ¿Y entonces qué debes tú hacer contra la incomprensión? ¿O en qué consiste la enseñanza propiamente que no la entendí? No se debe juzgar. Juzgar mal puede matar. ¿Sigues todavía en la luz? No. ¿Ahora dónde estás? Me estoy moviendo. ¿Distingues si hay paisaje, algo, de dónde estás? El sitio. Hay luces encima de mí. ¿Pero sigues flotando o estás caminando? No. Estoy acostado. ¿Eres pequeño o ya grande? Muy niño. ¿Eres niño o niña? Niño. ¿Puedes describir la pieza donde te tiene en la alcoba? Veo cosas encima con colores. ¿Y alguien está cerca a mí? ¿Distingues a ese alguien? Debe ser mamá. ¿Puedes averiguar el nombre de mamá? María. María. María Antonia. La fecha. ¿La puedes ver en algún sitio? Cuarenta y dos. ¿1942 o 1842? Cuarenta y dos. ¿1942 o 1842? ¿Es tu vida actual o es otra vida anterior a la actual? Es otra. Trata de averiguar tu nombre, el país o la ciudad donde estás. Joaquín. Cali. Estás en Cali. ¿Tu apellido lo puedes distinguir? No. No lo recuerdo. No recuerdas tu apellido. Ok. ¿Quieres que viajemos hasta el final de esa vida o vamos a otro sitio? Vamos al final. Es muy rápido. Trata de ver de qué moriste ahí en ese momento y de qué edad. 16. ¿Qué te sucedió? Es muy rápido. ¿Consideras que vas en algún vehículo, un accidente? Es accidente. ¿Consideras que es aéreo o automotriz? Vamos muy rápido. Mi madre lo regaña. Que más despacio. Miramos. Casi chocamos. Sigue rápido. Reguita que fallan, que fallan. No temas. Cierra tu puño cuando sientas ansiado o temor. Caemos. ¿Me puedes decir dónde estás ahora? En la luz. De ahí está mamá. Ahí está mamá contigo también. Mm. ¿A quién más distingues allí? Mm. Suben los dos. Están flotando. Flotamos. Esa vida que acabó de pasar, ¿te dejó algún mensaje? ¿Alguna enseñanza? Era muy pequeño, bajo de estatura y sentía rincor. ¿Qué enseñanza sacas de ahí? Hay que aceptarse. ¿Consideras que en las vidas que has pasado en este momento, hay algún familiar que te acompañe en la vida actual? Sí. ¿Quién? Padre actual, mi madre, mis compañeros. ¿Tu padre actual, qué era antes contigo? Tío. ¿Recuerdas en cuál vida era tu tío? Sí, la del niño. ¿La del niño que murió de 16 años? Sí. ¿Y tu madre? Mi madre. ¿Recuerdas en cuál de tus vidas anteriores, tu madre actual, estuvo contigo? Dos veces. ¿Puedes distinguir las vidas? Cuando fui enfermera y cuando estuve en la guerra. ¿Quieres viajar un momento a cuando eras enfermera y nos cuentes qué hacías? Trabajaba en un hospital pequeño. Un hospital pequeño. ¿La provincia, el país, la distingues? Bonn. ¿Alemania? ¿La época? 26. ¿1826? 926. 1926, enfermera en Alemania, en Bonn. ¿Y eres soltera o casada? Soltera. ¿Qué edad tienes en ese momento? 29. ¿Y de qué edad consideras? ¿Qué terminó esa vida? 33. Terminó de 33 años. ¿Puedes hacer un análisis de esa vida de enfermera a ver qué enseñanza dejó a tu espíritu? No cuide de mi hijo. Entonces, ¿la enseñanza se podría resumir en qué palabras? Responsabilidad. Primero uno. Hilo de uno. ¿Tu hijo, por qué no cuidaste de él? ¿Era un hijo por fuera de matrimonio? Sí. ¿Entonces no querías que la sociedad supiera a tu hijo? No, sí sabía. ¿Entonces por qué dices que no cuidaste de tu hijo? Lo dejé descuidado en peligro. Le confié. ¿Y le sucedió alguna cosa a tu hijo? Lo mataron. ¿De qué edad mataron a tu hijo? Tres años. ¿Quieres seguir allí o vamos a otro sitio? Vamos. ¿Quieres ir al momento de tu vida actual o anterior en el que consideras nació tu deseo actual de la historia de Antioquia y de la forma de vivir? Estamos llegando a un pequeño valle. ¿Puedes observar tu vestido? ¿Cómo es tu ropa? Sí. Zapatos de cuero en zapatilla grande. Tienen dos hebillas. Pantalón de algodón oscuro, ancho. Camisilla larga. Una camisa más gruesa. Una capa. ¿Llevas arma? Una espada. ¿La época la distingues? Sí. ¿Qué año es? 1613. ¿Te acompañan otras personas? Sí. ¿Y cuál es tu misión? Explorar. ¿Vienes comisionado por algún país? Sí. El Reino de España. ¿Me puedes decir el nombre de tu rey y tu reina? Sí. Su Majestad Fernando y Doña Isabel. ¿Has oído hablar allí donde estás de un señor Cristóbal Colón? Sí. ¿Qué sabes de él? Tuvo muchos problemas. Muy enfermo. No logró limpiar su nombre. ¿Y tu nombre actual es cuál? Don Juan Cerna. ¿Tienes algún grado, algún título? Comandante. ¿O sea que tu misión es de pacificar también? No. Inventario de tierras. ¿Puedes saber el nombre de la región donde estás en este momento? Salimos de Cartagena de India. ¿Salieron en barco, a caballo? A caballo. Vamos de a caballo. ¿Cuántas personas van contigo? Sí. ¿Qué más me puedes decir interesante de ese momento en que estás allí? Del paisaje. Increíble. ¿Las personas que hay allí, o que hayas visto, puedes decirme cómo están vestidas? Las otras, los nativos de esa tierra. No he visto nativos aún. ¿Y en Cartagena de Indias? Son distintos. Son distintos. ¿Consideras que los habitantes de allí, de esa región, son pacíficos o te han informado que debes tener precaución? No, son muy pacíficos. ¿Qué enseñanza podrías sacar de esa vida tuya que tiene en ese momento? Destruimos mucho. Entonces, ¿la enseñanza para tu espíritu es cuál? Dañamos el futuro de las nuevas generaciones. Entonces, matamos una raza. Acá hay una pregunta. ¿Ya la captaste? Ya la oí, la pregunta. ¿Y esa no se puede responder? Sí. ¿Sí se puede responder? Claro. Me siento muy bien. ¿Y captaste la pregunta prácticamente casi que mentalmente? Es más que me estoy preguntando yo mismo. Entonces, ¿qué misión tengo ahora? No tiene que ver nada con, nada con alguien en específico. Y no quiero mirar allá adelante. No es pudente. Espera un momento. ¿Puedes escuchar la pregunta que van a hacer acá en este momento? Me asusta. Es lo que estamos haciendo ahora. Es abrir la puerta. ¿Y crees que con eso podemos hacer algún daño o hacer bien a mucha gente? Primero es uno. Y si no hay base de uno, no hay nada. Y mejorando a la base de uno, podemos ayudar a los demás. Claro. ¿Puedes en este momento conseguir información o instrucciones de cómo lo podríamos hacer? No se puede pedir. Entonces, ¿el guía te lo manifiesta? Si él lo quiere. Pierde la gracia. Las cosas se dan. Y se aprovechan. O se desaprovechan. ¿A ti te interesaría ayudar a los demás? ¿Esa ayuda sería como... Utilizando algunos poderes de energía? Todo es energía. Ahora que hablas de ayudar, en el plano que estás, posiblemente podamos aliviar entonces enfermedades de carácter físico. Yo estoy aquí, no estoy en el plano. Se supone que todo, si no, es un destino en el que hay que estar dando tiempo para que le cumpla. O sea, que ya está planeado la vida de cada uno. No. Las cosas se dan y se aprovechan. El aprovechamiento es lo que cambia el destino. Entonces, ¿cómo le puede ayudar a la presencia que está aquí, a la energía, a la señora? Oración. ¿Con oración la podríamos ayudar? A llevar su pena. En la casa del frente, donde vive mi padre, ¿puedes sentir alguna energía por este mismo estilo, parecida? Hay muchas energías en toda la zona. ¿La energía se ubica en algún sitio especial de la casa o recorre toda la casa? Es más que la casa. Pero tiene un foco. Y se mueve. ¿El foco podríamos determinar dónde está para escoger la habitación de mi padre? No, no, tiene un punto fijo. Hágase cuenta que es un guardián criando una caja. ¿La caja más o menos la podrías visualizar? No hablemos de eso. Hay ambición. Se van a hacer daño. ¿Se van a hacer daño quién es? Pensando en la caja. Pensando en la caja se van a hacer daño. ¿No tiene sentido? Y la otra pregunta. Si ella quiere ayuda, entonces ¿por qué va a promocionar conmigo? ¿Por qué me da la información y me da hasta el nombre? Porque usted puede orar. Y puede ayudar a orar. Ya, para que pueda orar. La oración puede ser de cualquier religión. O sea, una misa católica o religión de... O una oración espiritista. Esos son nombres. Esos son nombres. ¿Cualquier tipo de oración le sirve? Claro. Mientras haya proyección de energía positiva. Mientras haya proyección de energía positiva. Entonces le dio... Cuidado de preguntar. Que en vez de ayudar puede perjudicar. Cuidado de preguntar. Ya le entendí. Yo ya entendí eso. La misión de traerle simplemente. Ayudar a traerle la oración. No preocuparse por nada más. No. Tocó a alguien puntual en la familia. ¿Tocó? Alguien puntual como cualquier otro. ¿Y lo eligió a él? Es como que todos fuéramos al mercado. Alguien coge el carrito. Pero no debe preocuparse. No es que alguien decida. Sino que fue alguien que quiso coger el carrito. Es increíble la claridad de ideas. Me asusta. Tienes una capacidad mediúnica increíble en este momento. Demasiado claro. Tienes una visión de lo que está pasando. El yo que siempre desee. Existe la energía negativa. Hay espíritus malos. Claro. Háganse de cuenta. Usted está haciendo un trabajo. Usted sabe que lo puede hacer bien o mejor. O hacerlo mal o peor. Y de pronto. Usted lo hace bien por cumplir. Quiere decir no hizo nada. Lo hace mucho mejor. Y asiente. Y si le hace algo de daño o de malo. O lo quiere hacer muy peor. Eso se multiplica. Y se riega. Es como una tinta. En un tapete. Es más difícil limpiarla. Es como si le tocara limpiarla. Completamente. Teniendo capacidad de comprar otra. El bien se multiplica y el mal también. Uno es el que lo hace. Y esos espíritus malos. También van al plano espiritual común y corriente. También desencarnan y encarnan. No lo sé. Ni me interesa. Simplemente por curiosidad. No entiendo cómo la luz. Puede permitir la creación de espíritus malos. El don de escoger. El espíritu malo nos puede hacer daño en un momento físico. Nos puede. No intenta todo el tiempo. Pero tenemos mucha fortaleza. Y tenemos el ángel. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Abría alguna pregunta? Eduardo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta es para el plano material? ¿Alguna? ¿Alguna pregunta? ¿Llegará el momento en que termine el plano material? No lo sé. ¿Las almas se crean continuamente almas nuevas? No lo sé. Al final puede ser que se acabe como si es un sitio determinado, pero las almas sigan dentro de otro. ¿O es que se me está dando? A ellos entiendo la pregunta. Que si se acaba el planeta Tierra, las almas podrían encarnar en otro planeta. ¿Están pensando muy materiales? ¿Están pensando muy materiales? ¿No se obtiene lo mismo? ¿No se obtiene lo mismo? Bueno, entonces el método recomendado es seguir el proceso normal. Bueno, lo seguiremos entonces por el proceso normal. Entonces, uno, tu sueño es cada vez más liviano. Comienzas a despertar muy, pero muy positivo. Yo creo que es bobada mía decirte eso porque tú lo sientes. Pero hagámoslo. Te sientes muy positivo, muy relajado. Recuperas todas tus facultades mentales y físicas. Digo que tus facultades mentales las recuperas, pero en realidad ahora las tienes superiores a las que tenías antes. Que sepas aprovechar esas nuevas facultades mentales que habrás adquirido. Las aproveches para ayudar a los demás. Dos, tu sueño es más liviano. Muy liviano, te sientes sin dolores. Muy relajado, muy tranquilo. Estás próximo a despertar. Tus sueños cada vez más liviano. Te sientes muy bien, extraordinariamente bien en lo psicológico y en lo físico. Tienes nuevas facultades mentales que debes aprovechar para ayudar a los demás. Prepárate que cuando cuente tres y toque tu frente vas a despertar. Tres, despierta. La gente dice que el destino está hecho, no. Las cosas se van dando, pero lo que hace la diferencia es el aprovechamiento de las oportunidades. Pero ustedes no saben la sensación tan interesante de sentir el 100% del cerebro activo. Pero no tiene dolor de cabeza. No, 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 no hay nada, no hay dolor de cabeza. Es una tranquilidad impresionante. No saben todo, sino que es energía. Es como conciencia. ¿A qué cuenta cuando usted se coge todo el dedo? Y siente todo el dedo. Lo que se ha explorado científicamente es que uno tiene que utilizar el cerebro. Y de pronto tenemos esto, tenemos la punta de la uña. Pero es una cosa impresionante. O sea, tienes plena conciencia en este momento de todo lo que pasó. Sí, de todo. Te acuerdas como nosotros también lo tienes que vivir. Podría haber matado, ¿cierto? ¿Era esta? ¿Era otra? No. ¿Pero no lo veas, pero si fue tu reacción que hizo lo que fue muy despegada? Uno no ve caras. Siente, siente almas. Y de pronto la gente que dice que era mi papá o que eran mis tíos, ¿por qué no trata como de asociarlo con algo? Busca inmediatamente asociarlo. ¿Pero el rostro no se ve? ¿Ese además es el espíritu? No, no se ve, sí. Se le puede recordar. Eso es lo que hace, no le puede recordar. Pero dice, no, no. Por ejemplo, en el incidente del señor que murió, borracho que se tropezó, se rebaró y cayó y se pegó. Podría haberse tratado de inventar que llegó un carruaje o que llegaron los caballos o que se quedó dormido. Pero no, se va dando. Se va dando una cosita y otra. Ahora, si es reencarnación o no, no sé. Pero para la relajación hay una recomendación. Hay frases donde dice, sienta, vea, o no sé qué cosa, utilice solamente una. Y la persona se canaliza más. Esta persona, me va a darles una explicación citada a todos los compañeros. Hay seres que son muy sensibles y cada humanidad es más sensible, más perceptiva. Entonces, cuando se dan algunos temas, o cuando llegan algunas presencias, algunos las ven, otros las sienten, otros las escuchan inclusive. Yo sé, porque trabajo con Lina, que ella ha venido desarrollando mucho esa sensibilidad y ella ve o siente cuando un espíritu entra. Inclusive ella, cada rato me dice, hay un espíritu que entró y está en tal pieza o se metió al baño. Y ya nos lo habían dicho en diferentes ocasiones, que este centro es como una especie de vórtice, de puerta abierta, donde debemos atender no solamente pacientes a nivel físico, sino pacientes en el campo espiritual que vienen a pedir ayuda. Y evidentemente así lo hacemos. Entonces hay que sacar el momentito y tratar de ayudarle a esos seres a encaminarse hacia la luz, a que perdonan los pies, a que salen y sobre todo a que quiten esos miedos con los que generalmente llegan a este lugar. Entonces ahora, ahora ocurrió que con algunas personas entraron otros espíritus y algunos los percibieron. Entonces me di cuenta que dos o tres personas de las que están aquí los percibieron. Y cuando se empezaron a hablar, aquel compañero se hizo más intensa como la presencia de esa abuela y otros seres, entonces hay sensaciones, eso hay sensaciones físicas, de percepción, casi que hasta de presencia física, porque algunos momentos después se puede llegar casi a materializar y eso es lo que ocurre. Entonces, no solamente porque la abuela, el compañero del joven no era familiar de Lina, pero el solo hecho de que Lina lo sintiera y se estuviera hablando de ese tema, que es un tema muy lindo, un tema de alta sensibilidad, pues nos toca. Entonces lo que hay que hacer y es lo que le hemos venido diciendo a Lina hace muchos días, es de que ella aprenda a percibir eso, a no dejarse robar energía ni dejarse tocar en su sensibilidad muy profundamente, que lo aproveche, se cubra de la energía de la luz divina que ella posee, para no solamente no afectarse ella, sino poder ayudar mejor al otro, porque acuérdense que el que más necesita de nuestra ayuda no es ni siquiera el paciente, sino esos espíritus que están embolatados y están más confundidos y perdidos. Entonces, si nosotros debemos y nuestra opción es ayudarles a ellos, primero tenemos que saber dónde estamos parados, porque nadie da de lo que no tiene. Para uno poder darle amor, darle claridad, darle luz, tiene que estar revestido de eso y tener eso en abundancia para poderlo transmitir. Esa es la explicación que yo quería agregarle frente al fenómeno que acabó de ocurrir. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a unos cursos de hipnosis que editaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto, en este caso yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio, será en México, Estados Unidos, ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de videos en el canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días, o el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Ojus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Ojus, Dinamarca, o hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas. ¡Gracias!